Miguel Acevedo dijo haberse sorprendido al saber que reemplazará Mansur en la fórmula para gobernador del Frente de Todos. Simplemente decirles que es un desafío muy importante, pero quiero destacar algo. Yo soy un hombre de ver y leer mucho las señales. Y la verdad que después de un inconveniente que se nos surge, que nace esta fórmula de Jaldo Acevedo por algo que hace tiempo no veíamos en política, que era desplazar el interés personal para priorizar el interés de todos. Por ello soy yo orgullosísimo del gesto del gobernador Juan Mansur. Yo sé que somos una fórmula que vamos a llevar adelante Tucumán. Conocemos cada rincón de la provincia. Osvaldo tiene años militando en el territorio. Fue intendente, trabajó en la Caja Popular, fue ministro de Economía, fue ministro de Interior, presidente de la legislatura, conoce todo el andamiaje de la administración pública y de los dos poderes. Yo voy a estar a la par de él para ayudarlo en lo que tenga que ayudarlo. Yo me siento un militante que tuvo la oportunidad hoy, por estas circunstancias, de llegar.